La reforma es nuestro modelo. Tiene un antes, tiene un durante, un después y un futuro. Algunas cosas tenemos que entender del antes, durante y después para poder pensar su futuro. Primero, que la reforma es una revolución que se produce en las primeras décadas del siglo pasado y que se produce en una institución como es la universidad pública. La universidad es una institución que en este siglo va a cumplir mil años. Yo pienso estar para el aniversario, no sé si me tengo fe, pero nace en 1088. Por eso lo de la fe es un acto de voluntad. Pero nace en Boloña, la primera universidad. El conocimiento en el mundo se sintetiza en una institución de educación superior por primera vez en el mundo en una ciudad europea porque el conocimiento occidental daba vuelta alrededor del Mediterráneo, desde los griegos, los romanos, el Asia Menor, los árabes y el desembarco de los árabes en Europa y la llegada. Ahora, la singularidad del nacimiento de la universidad es que fue un hecho eminentemente estudiantil. La universidad fue creada por los estudiantes, no por los profesores. No es que solamente no exista reforma sin estudiantes, no existe universidad sin estudiantes. No existió nunca. Y cada vez que hubo una revolución educativa superior, la protagonizaron los estudiantes. El primer rector de una universidad fue un estudiante. ¿Ustedes son estudiantes? Postúlense. No, 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 Jero. Sí, sí, acá no. Bueno, pero quiero darles ese significado porque el sentido de ese nacimiento era acreditar conocimientos. Era gente que desarrollaba habilidades, médicos, abogados. Estamos hablando de la Edad Media, del siglo XII. Se construían las catedrales, construyan los escenarios donde van pasando las cosas. Y ahí era necesario que ese conocimiento tuviera un certificado de calidad que lo produjera una institución que lo impartiera. Y así nació la universidad. Y así se desenvolvió a lo largo de siglos, como una institución de enseñanza. De enseñanza y de educación superior. En algún momento, en el siglo XIX, nace la Universidad de Berlín, en 1810. Wilhelm von Humboldt fue el primer rector, pero eso fue una anécdota. Lo importante es que en ese 1810, encaballado en el mundo entre las dos revoluciones industriales, la del vapor y la de la electricidad, los estudiantes plantean la necesidad de incorporar a esto de impartir conocimientos, la generación de conocimientos y que el aula es el mejor lugar para que el profesor investigador pueda escuchar esas ideas desenfadadas, esas ideas audaces de sus propios estudiantes que mejoren sus hipótesis, que consoliden esa calidad de conocimiento. Eso transformó a Alemania en una potencia, pero fue una iniciativa estudiantil que le fue sumando a la enseñanza la investigación, la generación de conocimientos. La tercera y última gran revolución que se produce en la educación superior en el mundo se produce en la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, que se expande por el territorio nacional, que era muy acotado en ese momento porque estaban las universidades nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y las provinciales del litoral y Tucumán. Eran poquitos, eran 5 o 6 mil. También, construyan el escenario, 1918. La revolución rusa fue del 17, la primera guerra mundial del 14 al 18. La gente huía espantada de Europa, el país se nos llenaba de inmigrantes. Los censos demostraban muchos más gringos que criollos y que nativos. Y había que pensar cómo progresar en la Argentina, cómo tener oportunidades. Y esos no eran terratenientes. Bajaban del barco o recibían a los que bajaban del barco. No les había tocado un pedazo grande de tierra, le daban una chacra para empujar el alarado de Mancera y poder transformarla en surco. Y fue esa sociedad que pensaba alternativas de progreso la que entendió que la educación superior era una alternativa, era una posibilidad. Que mi hijo el doctor era una condición que se acuñaba y construía como metáfora el modelo de educación argentino. No es poca cosa, es muchísimo. Ustedes piensen que en el mundo la educación no está pensada así. Los postulados de la reforma universitaria, que nacen, como bien planteaba Bernardo, con la autonomía universitaria. La autonomía es una condición muy debatida hasta el día de hoy. En esto de tener la suficiente distancia para poder criticar aún a los amigos. Para poder tener posiciones propias. Para poder tener una tribuna sólida desde donde apuntalar el desarrollo nacional y preservarlo aún de los desvíos y de las equivocaciones, hasta las bien intencionadas y las mal intencionadas. El co-gobierno, el pensar que, porque ahora Weber va porque los profesores tengan menos de la mitad del co-gobierno, y está muy bien. En la plata le encontramos la vuelta, ya son menos de la mitad. Sí, el otro es un jefe de trabajo práctico. Pero en ese momento era pensar el co-gobierno, pensar que esta institución se podía gestionar y gobernar por profesores, estudiantes, por graduados. Imaginarse esa conjunción de generaciones, de ansiedades distintas, de hormonas distintas, de intereses distintos, de permanencias distintas en la institución. Bueno, todo eso fue construyendo el modelo de la reforma, pesado por pibes como ustedes. Con lo cual, vayan agregándole piedras a la mochila. Tienen que arrastrar una carga pesada y una gran responsabilidad. Les estoy contando el antecedente de lo que les va a tocar a ustedes. Y los tengo vistos, con lo cual van a tener que cumplir. La universidad de ese momento, la de la reforma universitaria, pensaba en la libertad de cátedra, pensaba en el ingreso a las cátedras por concurso, su periodicidad, pensaba y soñaba con la gratuidad, con el ingreso irrestricto. Soñaba con muchas cosas que no se produjeron en ese momento, que se fueron construyendo a lo largo del siglo, que se fueron ganando, fueron conquistas, derechos que se fueron conquistando a lo largo del siglo, de muchas luchas, de mucha sangre. Porque también pensemos esto, ¿eh? Estamos en un momento democrático y civilizado donde podemos disentir y compartir para la construcción de un modelo que realmente le permita nuestro país progresar, pero venimos de una historia en donde hemos saldado nuestras diferencias de las maneras más difíciles, más violentas. Han muerto muchos estudiantes, muchos profesores, muchos trabajadores para tener la universidad que tenemos hoy. Y han muerto en combate, han muerto en la lucha, convencidos. Esa universidad de la reforma que pensó que había que completar el modelo de la enseñanza y de la investigación con la extensión universitaria, que es la visión solidaria, la visión más amplia de la universidad, pensando en la sociedad que no está dentro, la que está fuera, y que también tiene que estar incluida. Eso completó el modelo de la reforma, para ese momento, hace 100 años. Nos dio el legado a partir de todos los avatares del siglo XX, nos dio ese legado que hoy defendemos en todos los foros mundiales. Este año tuvimos una conferencia regional en Córdoba, que anticipa seguramente el debate del año que viene en las conferencias mundiales de la UNESCO, donde nos juntamos todas las universidades del mundo. Las de América Latina son las únicas que defienden la bandera de la educación superior como un bien público y social, como un derecho humano universal y como una responsabilidad del Estado. Háganse, lo carne. Esa es nuestra mayor conquista. El resto del mundo piensa la educación superior como un bien transable, como un bien de mercado. Lo vemos en las películas. Vemos a los padres hipotecándose e hipotecando su casa para que los hijos estudien y puedan alcanzar el estudio universitario. Es una concepción de vida. Ahorrar para la educación en nuestro país es irrestricta y gratuita. Tenemos todavía la rémora incómoda de la ley de educación superior del 95, del menemismo o del menemato, pero le hemos sacado muchísimo a esa ley. En el 2015 hicimos esa reforma tan importante, peleamos tanto por esa reforma, que garantizó por ley, por primera vez en un país, en América Latina, la gratuidad de la enseñanza. Que garantizó el ingreso irrestricto por ley. La gratuidad estaba colgada de un decreto del general Perón del año 49. Un decreto se cambia con un decreto, más allá de que todo eso fue un gran avance, porque la reforma que lo propuso fue en el 18. Y Perón, que se llevaba mal con las universidades, aportó muchísimo a su desarrollo. Aportó las dedicaciones exclusivas, aportó las universidades populares y aportó el decreto de gratuidad de la enseñanza. En la Argentina, cada vez que tuvimos gobiernos populares, a la universidad le fue bien. Y esto hay que decirlo, con nuestras coincidencias y con nuestras diferencias. Pero a la universidad le fue bien con Irigoyen, porque la reforma universitaria no hubiera sido posible si no hubiera habido un presidente, el primer presidente elegido por sufragio universal después de la ley Sáenz Peña. Irigoyen fue el que defendió a la universidad, la reforma de la universidad, esa universidad clerical, claustral, que hacía carne en Córdoba, pero que le hacía daño a todo el país. Y fue también el que nacionalizó las universidades del litoral y Tucumán, creyó en el sistema. Le fue bien con Perón, que esto pensó en las universidades populares, pensó en un pueblo que tenía que estar más instruido y que tenía que tener educación superior. Le fue bien con Alfonsín, que refundó con la democracia, con el resurgimiento de la democracia, lo primero que hace Alfonsín es recomponer el espíritu reformista de la universidad. Y ese fue su gran aporte, volver a ponernos en los rieles del desarrollo universitario. Y le fue bien con los Kirchner, con Néstor y Cristina. Miren, yo soy radical, no es esa la cuestión, es una cuestión de objetividad histórica, ellos nacieron en la universidad del 70, esa universidad que cazaba, en donde se cazaban por la espalda los estudiantes, donde había que estar escondido para poder militar y pensar libremente. Se forjaron en esa figura. Y le devolvieron a la universidad, a las universidades les fue bien, en un proceso político que seguramente, desde otras perspectivas, podemos hacerle muchas críticas. Desde la condición universitaria, fue muy importante para todos nosotros. Y eso es lo que nos junta, desde pensamientos diferentes, ser capaces de compartir una visión sobre qué es lo que le hace bien al país y en qué momentos nos va bien para buscar esa idea de crecimiento, de soberanía, de progreso que puede ofrecer la universidad. Y ahí llegamos a esto de qué viene, cómo transitamos el segundo siglo de la reforma universitaria. Eso que ya les dije, que desde hace mil años vienen protagonizando a los estudiantes. Bueno, ahora empiezan las preguntas. ¿Qué nos van a proponer? Nosotros estamos para acompañar, estamos para sumar, estamos para rodearlos, para contenerlos, para entusiasmarlos, para protegerlos, para controlar que no se desvíen en este camino, en este tránsito de formación universitaria. Pero los que tienen que tener las ideas fundantes son ustedes, son los que las tienen que sentir. Yo creo que los pasos de la nueva universidad no son pasos complejos, son pasos simples, porque hay muchos pasos dados ya en esto de la consolidación de la visión reformista. Lo primero es esto, la universidad tiene que producir profesionales. Es tan obvio como esto. No nos sirve el simple paso por la universidad como una experiencia superadora en la formación del individuo. El país necesita, la patria necesita que se reciban. Con lo cual, otra vez, los tengo vistos y estas fotos también van a ser testimonios. Yo quiero ver cuando se revienten el primer huevo en la cabeza festejando que son profesionales y se recibieron. Cuando sus padres lloren, cuando le entreguen el rollito, ustedes le lleven el rollito donde diga adentro que son profesionales. Porque esas son las herramientas que necesita el país para poder ser soberano. La soberanía en países como el nuestro se construye con conocimiento. No tenemos otra herramienta. Con conocimiento propio. Si nos pasamos comprando patentes y pasamos dependiendo del progreso global que nos deja fuera, en donde solamente somos subsidiarios, tenemos muy pocas oportunidades. Nos tenemos que desarrollar por nuestros propios medios y nuestros medios son nuestros recursos humanos. Nuestros recursos humanos formados. Por eso es que las universidades también reaccionamos. Las universidades reformistas no podemos permitir que se achique el CONICET o que no tengamos becas para los pibes que han llegado a ser doctores, que han invertido 25 años de su vida para doctorar. ¿Se imaginan el primer doctor de la Universidad de San Antonio de Areco que le digan, después de todo esto, de toda esta gesta, de toda esta mística, que le digan que no hay cupa para que siga su carrera científica? ¿Ustedes se imaginan permitiendo eso? Ni muertos. Las universidades tenemos que defender nuestros recursos. Nuestras comunidades tienen que defender a nuestros hijos, esos que metieron toda su vida en tener esas habilidades, esos conocimientos, esas capacidades de generar conocimiento genuino y al servicio del pueblo. Esa es la dirección de la Universidad del Futuro. La de una universidad que forme profesionales, que defienda sus recursos humanos formados. Que sea más ancha. Que cuando piense la extensión no sea una palabra que hay que explicarla, que es la extensión universitaria. Que se traduzca en esto en que lo que mejor sabemos hacer que es construir conocimiento e impartirlo y alcance a toda la comunidad. La universidad también tiene que formar en oficio. También tiene que formar en habilidades alternativas a la del título universitario de grado y de posgrado. La universidad tiene que ser capaz de llegar a todo el pueblo, al que más lo necesita. Nosotros no estamos para sustituir Estado. No estamos para ser un Ministerio de Desarrollo Social alternativo. Estamos para aportar desde donde sabemos. Y lo que sabemos es enseñar, es formar, que es más que enseñar, que es construir valores, además de conocimientos específicos. y eso alcanza a ustedes chicos que son chicos y alcanza a esos grandes que tampoco tienen las herramientas todavía necesarias para tener, poder pelearla en la vida y tener una vida más digna. Y ese es nuestro rol, esa es nuestra mística. Eso es lo que nos produce amor, enamoramiento, defensa, capacidad crítica, pero también capacidad de entender que juntos vamos a llegar muchísimo más lejos. La universidad tiene mucho por hacer. Y cada universidad que se abre, cada ciudad que se siente orgullosa de su universidad merece ser acompañada, merece ser respaldada. Las universidades no compiten entre sí, se sinergizan, se potencian. Las que tenemos más años hemos aprendido eso, lo hemos aprendido con la UNOVA desde ya y lo estamos aprendiendo con San Antonio de Areco, así que cuenten con nosotros. Que sea buena la vida de la universidad para los próximos años. Muchas gracias.